El Consejo Nacional de Universidades, CNU, presentó ante la comunidad universitaria y nicaragüense el informe sobre el acompañamiento electoral que brindaron las universidades miembros en las recientes elecciones municipales. Pudimos ver los acompañantes electorales en todo el país y además con ética, con respeto, con capacitación, con compromiso. Contribuyó a la universidad, a la educación, pero contribuyó al sistema electoral de este país y a fortalecer la paz y la democracia. Catalogamos este proceso como un proceso que fue transparente, un proceso que fue fluido, un proceso donde los funcionarios del Consejo Supremo Electoral habían sido capacitados técnicamente y administrativamente para realizar un trabajo que desde nuestra apreciación, en lo que anduvimos visitando los centros de votación en Managua y fuera de Managua, de Intipitapa y en el caso particular mío también hasta San Benito, pudimos notar una afluencia que era rápidamente atendida. En algunos casos observábamos filas, pero en otros la afluencia era permanente. La participación de la UNAM Managua contribuyó a agilizar el proceso electoral. Para nosotros lo que hace es reforzar esa formación profesional, pero también ciudadana de los universitarios y es que la formación ciudadana se hace en la práctica, en el ejercicio del trabajo colectivo, en el ejercicio del trabajo que hacemos con la comunidad y este es un ejemplo claro de ese trabajo que nosotros estamos realizando con los universitarios. Tenemos que trabajar mano a mano, las universidades somos parte del pueblo, somos parte de la sociedad, crear capacidades humanas, científicas y tecnológicas que la sociedad necesita, entonces tenemos que trabajar con ellos y ellos tienen que apoyar también la universidad, es de doble vía, es de doble vía, la universidad aportando y la universidad siendo respaldada también desde los diferentes actores sociales, económicos e institucionales. Es un trabajo mano a mano, ¿para qué? Para que Nicaragua siga avanzando. El acompañamiento electoral fue un ejercicio cívico, académico e inclusivo, donde más de 4.000 estudiantes, trabajadores administrativos y docentes realizaron su trabajo con ética, respeto, disciplina y entrega. A la libertad por la universidad.